Llegaron los nuevos equipos nutricionales. Vibra, riqueza más evolución interior. Vibra, productos de acero quirúrgico para preservar tu salud. Productos Vibra, existe uno ideal para cada necesidad de tu cocina. Vibra es salud y nutrición para cocinar en otra dimensión. Visitanos en nuestros locales exclusivos de Avenida Mex 71, Local 45, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Vibra es la evolución en tu cocina. Sumate a Vibra, tu mejor negocio actual. Contactanos a través del WhatsApp 1553-110696 y viví un futuro de grandes posibilidades. Prepara ya mismo todas tus comidas de forma sana y saludable con la línea de productos Vibra. Vibra Home, todo lo que necesitas en tu cocina. Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital, mucha vibra para vos. Estamos acá otra vez en un segmento de Galáctica para poder cocinar con Vibra nuevamente, pero ahora con otro nenito o chef, vamos a decir, porque él quiere ser chef también, ¿no? Sí. Que se va a presentar y se llama Valentín y lo tenemos acá porque nos va a cocinar y va a ser participante también de lo que estamos haciendo con todos los chicos. ¿Cómo te va, Valentín? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Te gusta la cocina? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nos vas a hacer entonces, como todos los chicos? Hoy les voy a hacer pepas. Pepas. ¿Y qué le decís del acero quirúrgico? Que vos ya lo conocés, ¿no? El acero quirúrgico es sano y es práctico. Hoy vamos a cocinar con la gran chef. ¿La gran chef? ¿De quién es esta? De Vibra. ¿Pero de quién es...? ¿Quién la tiene? Vos. Tu mamá. Ah. ¿Y tu mamá la tiene, o no? Sí. Así que bueno, ¿qué vas a hacer entonces? Vamos a hacer tipo horno, pero en la hornalla, en una diferente, que estaban usando todos los chicos, otra, vos vas a utilizar esta, que es más grande, ¿no? Sí. Así que, bueno, contanos un poquito cuántos años tenés, decir a los chicos. Tengo nueve años y me gusta cocinar con mi familia. Muy bien. ¿Qué te gusta más cocinar? Cosas dulces, cosas saladas, ¿qué? Galletitas, panes. Bueno. Bueno, ¿y ahora qué nos vas a hacer? Quiero saber lo que es el asilo quirúrgico, ¿qué sabés vos? ¿Qué decís? Que es más sano o rasgas y no se desprende de desechos tóxicos. Bueno. Entonces, ¿qué vas a hacer entonces? Vamos a hacer como en el horno, pero en la hornalla, ¿no? Sí. Y cómo vamos a preparar entonces estas pepas que los chicos ya la hicieron y en este caso ahora es tu día, ahora. ¿Cómo vas a hacer? A ver, explicarles que ya tenés la masa, entonces. Ya tengo la masa. Voy a poner las pepas. Bueno, a ver, a ver, empezamos entonces. A ver. Así que los chicos ya te ven, que ya Valentines ya está participando también. Y les mando un saludo a mis abuelos que están en La Rioja. O Polapa. Bueno, aprovecho. Así que bueno, a ver, explícanos. Así vamos a correr acá si se ve un poquito. A ver. Agarramos un bollo así. Hacemos un gozanito. Cortamos en pedacitos. Bien, ¿eh? Más chiquito. Un poquito más chiquito. Más chiquito. Lo paramos. Acá, ya en el molde. Tenés dos moldes ahora. Lo paramos y le hacemos un hoyo. Un hoyito. Claro, porque él tiene que... Y también la tienen que hacer separada porque después se van grandando. Bueno. Vamos a utilizar dos moldes que ya que estamos, vamos a decirles que, como estuvimos haciéndolo con varios nenes en otros recipientes, esta también puede ser utilizada. Y dos moldes que podemos utilizar, ¿eh? Así que el grande y el chiquito. Así empezás a colocar. Y también dejen el hoyo para después poner el membrillo. Bueno. Así que le estás poniéndolo. Y contanos, ¿vos querés ganarte el recipiente? ¿Para qué? ¿Querés cocinar? ¿Querés estudiar? Cocina. Quiero... Y quisiera ganarme eso así pudiera hacer galletitas como para merendar. Bueno. Y ya en el colegio vas a empezar a hacer propaganda de esto. Las maestras, las mamás que conozcan el acero virúrgico. Bueno, si podés cocinar vos, pueden cocinar todos los nenes. Y cada uno tiene su chef en el interior. Y contanos, ¿cocinás otras cosas en tu casa o no? Y cocino a veces, de vez en cuando, galletitas. Cuando estaban mis abuelos, cocinaba panes. Bueno. Y vas a los ayudado a cocinar. Bueno, qué bien. Bueno, ahora están haciendo esto, que todos hacen lo mismo. Después vamos a hacer otro juego, que también puede ser cada uno lo que quiera hacer. Así juegan de vuelta por otra cosa más adelante. Ahora tienen que hacer todos lo mismo. Para repasar, vamos a hacer un bollito. Hacer un gusano para repasar. Muy bien. Hacemos. Así, lo cortamos. Así. Y le hacemos un agujerito para después poner el membrillo. Les recuerdo que tienen que dejar el espacio porque después se va a agrandar. Muy bien. Esta harina es harina 4-0. Porque el otro día hicimos con tu amigo Cristiano, harina de arroz. Que podés usar también. Le mando un saludo a Cristiano. Y también le mando un saludo a toda mi familia. Muy bien. Bueno, ¿y quién te dice que con esta promoción que estás haciendo, estás haciendo que la gente la quiera tener también, eh? Que la gente la conozca. Acá, en el lugar que te falta. Porque acá se dan cuenta, un nene puede usarla, no prendes el horno y usamos la hornalla. Muy bien. Bueno, entonces una vez que él colocó la masa, ahora va a poner el dulce. Que comenta que puede ser de membrillo, de chocolate, ¿no? Pues de batata. ¿Cómo te gusta? ¿Membrillo? Y más o menos, casi nunca la probé. Ya se puede. Bueno. Bueno, entonces ahora con esto. A ver cómo lo pones. Vas a ir apretando y cualquier cosita lo ajustas con el dedo. Así que te vaya cortando, ¿viste? Con tu dedo, ¿ves? Ahí, ¿ves? Sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, y otra vez vamos a ver si hacen panes, los chicos, porque ahora hacen esto, porque vamos a hacer todo lo mismo. Ahí, menos. En ocasiones también puede ser que hablen un idioma medio italiano. Bueno, decí algo, a ver. Ya tuve... Buenas tardes. Más fuerte, a ver. Buenas tardes, espero que estén merenando. Muy bien, pará. ¿Qué te gusta hablar? ¿En qué otro idioma? Jeringoso, porque es un poco más fácil. A ver. ¿Qué grado estás vos? Yo estoy en cuarto. ¿A qué colegio vas? Así le saludas a los chicos acá. Yo voy al colegio modelo lomas. Muy bien. Bueno, ¿ves? Ya puso todo. Puso todo. Y ahora, para que la gente sepa, vamos a utilizar entonces, ¿qué dijimos? Esta, ¿cómo se llama? La brancher. Bueno. ¿Qué tipo de horno? Hay que cerrar la válvula. ¿No? Hay que calentar la vacía. Vamos a prender el fuego, entonces. El fuego tiene que ser un mínimo alto todo el tiempo. Así. Cuando está caliente, ahí ponemos el molde. Primero se tiene que calentar sola. Así que bueno. Bueno, ¿qué podés decir entonces a tu mamá? Que te deje más cocinar, porque si ya sabes un poco, ¿no? Y a veces le pido que hagamos galletitos. Y así. Bueno. A veces hacemos hasta el fajocitos. Ajá. Bueno. Bueno. Ahora vamos a continuar. Ahora ya está caliente. Cuando ya la calentamos vacía, en mínimo, vamos a colocar entonces uno de los moldes. Vamos a arrancar con este. Entonces, que ya lo colocamos. Y cuando al rato vamos a ir a revisar, ya van a estar más grandes. Lo que sí, acordate, la válvula cerrada, ¿no? Porque tiene que deudar. ¿Eh? Así que lo único que haces ahora. Súper fácil. Así que una vez que ojo, ya tenemos dos de acá esperando. Y listo. Así que bueno. No nos hablas más en otro idioma, ya que querés hablarles ahí a la gente. Opolapa, copomopo, espetapas. ¿Qué quiere decir eso? Opolapa es hola, copomopo es como, y espetapas es como estás. Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué más podés decirle a los chicos, entonces, de todo lo que vos querés, te gusta, ¿no? Me gusta cocinar, pero como que no tengo, como que... Vas a estudiar. Tenés que estudiar. Sí, tengo que estudiar, sí, pero como que no voy a ser así, como que salgo en la televisión. ¿Por qué? Vos no sabés. No, me gusta cocinar, sí, todo, pero como que no... Ah. Como que... No sabés, ahora vas a salir. Ahora ya vas a salir por el YouTube, así que vas a salir. Sí, sí. Así que buena. Bueno, así que ahora dentro de un ratito vamos a ver cómo termina la cocción. Vamos a darle un tiempito a esto, entonces, y vamos viendo. ¿Eh? Así que bueno. Y le recuerdo a los chicos que esto se necesita la ayuda de un adulto. Mmm, ¿por qué? Para manejar el fuego, para... también ayuda a ponerme en brillo, que es un poco difícil, y también para recordarles que tienen que tapar esto, o recordarles de hacer cosas. Ajá, bueno, me parece bien. Bueno. Gracias. Gracias. Whatsappianos al 549-12186-1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital. Vibra es salud y nutrición para cocinar en otra dimensión. Visitanos en nuestros locales exclusivos de Avenida MEX 71, Local 45, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Vibra es la evolución en tu cocina. Sumate a Vibra, tu mejor negocio actual. Contactanos a través del Whatsapp 1553-110696 y viví un futuro de grandes posibilidades. Prepara ya mismo todas tus comidas de forma sana y saludable con la línea de productos Vibra. Vibra Home. Todo lo que necesitas en tu cocina. Continuando entonces, dijimos vamos a ir viendo cómo van creciendo. No, mira, ya más o menos tenemos que ir viendo cómo está. Así que fíjate vos que lo que vos pusiste, que las estuviste separando, ya se agrandaron, tomaron un poquito más de... Y es por eso que hay que dejar las separadas. Hay que esperar que se termine de cocinar, que la masa no esté tan brillosa, tan transpirada. Y sí tiene que quedar un poquito blancona de arriba, pero ya está tomando, ¿ves? Formato y color, vamos a decir, fíjate, ya se agrandaron. Así que hay que dejarla un ratito más. Y nada más. Lo que podemos aprovechar es contarles a la gente entonces que esto trabaja. Como en el horno, pero en la hornalla. Que podemos hacer frituras, que podemos hacer cosas de doración de carne. Siempre con la tapa, porque el método es concentrar entonces la cocción, no levantar humo, olor, ni nada. Así que es cocinar más sano y saludable en esto. Así que vos de chiquito ya estás aprendiendo a utilizarla. Y es más divertido cocinarlas caseras que comprarlas en el supermercado. Muy bien. Listo. Bueno, sí, es verdad. Así que bueno, ahora las vamos a sacar y vamos a ir poniendo las que siguen. ¿Está bien? Y seguimos acá entonces, mostrando entonces cómo va. Te das cuenta que ya están, porque se agrandaron. Las moves así y ya se despegan, ¿ves? Entonces ya está. Entonces ahora lo que vamos a hacer, quedaron blanquitas de arriba, tienen que quedar así. Vamos a sacar entonces el molde para colocar otro que tenemos ahí preparado. Y la van a poner dentro de un ratito como las vamos a sacar. Y ponemos otro entonces, el mini repostero que ya está listo. Así hacemos otra tanda. Pero acá podemos ver entonces cómo se levantan, cómo la puedo agarrar entonces. Y ustedes la pueden ver que ya están. Así que ya están listas las primeras que hiciste. Así que fíjate vos cómo se despegan, cómo se mueven y ya están. Así que bueno. Ahí la tenemos. Vamos a ir colocándola así. ¿Ves? Y listo. Continuando entonces, terminando. Que ya pusimos la segunda tanda. Valentín entonces está sacándolas. Que se despegan lo más bien. Y los invitamos a los nenes entonces que sigan participando. Por lo que resta del mes. Haciendo las pepas. Y de paso, vamos a despedirnos entonces invitándolos que se sigan conectando con Galáctica. Valentín es mi sobrino. Así que hijo de María Belén. Así que vamos a seguir, ¿no? Cocinando. Con tu amigo que vamos a seguir cocinando. Con los chicos. Ahora estamos con este concurso que los podemos seguir cocinando de vez en cuando. Porque a ellos les gusta cocinar. Así que síganos. Que vamos a seguir mostrándoles todo lo que podemos hacer con una vibra, ¿no? En la cocina. Así que bueno. Nos despedimos. Chau. Chau, chau. Llegaron los nuevos equipos nutricionales. Vibra. Riqueza más evolución interior. Vibra. Productos de acero quirúrgico para preservar tu salud. Productos Vibra. Existe uno ideal para cada necesidad de tu cocina. Vibra es salud y nutrición para cocinar en otra dimensión. Visitanos en nuestros locales exclusivos de Avenida Mex 71, Local 45, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Vibra es la evolución en tu cocina. Sumate a Vibra, tu mejor negocio actual. Contactanos a través del WhatsApp 1553-110696 y viví un futuro de grandes posibilidades. Prepara ya mismo todas tus comidas de forma sana y saludable con la línea de productos Vibra. Vibra Home. Todo lo que necesitas en tu cocina.